Unos cargan santos para protegerse y otros le rezan a Jesús Malverde San Judas Tadeo y la Santa Muerte, me encomiendo a Dios que a mi super del once Un cuerno cortito bien acomodado, lechera ajustada bien encapuchado Ganadas fusiles, mi equipo alterado, de verde o de negro depende el trabajo Cuidar de la plaza es el objetivo, limpiar la de lacras también de enemigos Los guachos que al caso no llegan conmigo, si es que lo intentan yo los aniquilo Si soy de la mafia orgulloso lo digo, y se que la vida la traigo de un hilo Mas me vale madre de frente les digo, echando chingazos limpiando el camino No todo es trabajo, también hay placeres, polvo pa'l cerebro, push pa' los pulmones Bandas norteños, vinos y mujeres, pa' darme un descanso, lujosos hoteles Yo sé que a mi cuero le pusieron precio, varios traidores quisieran cobrarlo O cala y se animen, en verdad lo digo, solo un pretexto pa' dejar muertito Mis manos panchadas con sangre de guerra, mente trastornada por tanta violencia Heridas sangrientas y algunas no sanan, son los cicatrices que en la mente quedan Si soy de la mafia orgulloso lo digo, y se que la vida la traigo de un hilo Mas me vale madre de frente les digo, echando chingazos limpiando el camino